¿Qué hay? No, no, ¡qué hay! ¿Qué hay? Fíjense de nuevo ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Ahora sé si lo hicimos con Nacole? ¿De acuerdo? ¡Pero! ¡Belos parire! ¡No telefonare! ¡No me quiero un trastorno! ¡No! ¡Bes! ¡No me quiero separar! se piú no senta amabila perdere giú kita udah nyampe guys kapela umur ¡Suscríbete al canal! 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 es que necesitamos un roma romantis dinner guys ni jarang lo que hacemos ni jarang lo que hacemos si en Jakarta muy bien a los niños ¿Has que iran? a los niños 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 después de la edad vamos a ir a la degustación como escribido en el manual en el curso de la primera Este es el lombok, el lombok es un grilón, así que se agarra un poco para obtener todo el sabor y luego terminamos con la salsa de soya, lima, y un poco de chile seguien no no, ¿No? ¿Nos diriste? ¿No? ¿Por qué ver nosotros? ¿En qué sé? Con la avión, ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lime dan soy sauce. ¿Dino romantisme? ¿Nas lithium? So good. Ya kalau disuruh bertahap gini. Mungkin, ini kalian lihat terakhir, kan. Kita dinner romantis begini. Sebenarnya guys, aku mau bertahap mundur. ¡Adiós! sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí y 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